Es probablemente la isla más misteriosa, extraña e incomprensible de la Tierra. Perdida en las vastas aguas del Océano Pacífico, sorprende a la imaginación con sus monumentales estatuas que se han mantenido allí durante siglos como guardianes eternos de un pasado misterioso. Cuando los primeros viajeros europeos pusieron un pie en sus costas, descubrieron cientos y cientos de estos gigantes de piedra. Algunos tienen la altura de un edificio de siete pisos y pesan casi 100 toneladas. Así es la isla de Pascua. Ahora analizaremos tres misterios de esta isla que interesan a todos y al final revelaremos el secreto principal, del que por alguna razón casi nadie habla hoy en día. Descubrirás qué se esconde debajo de la capa de tierra en las cabezas de piedra, de dónde salieron estas gigantescas estatuas de varias toneladas de la isla, quién está detrás de su creación y cuál es el verdadero misterio de la isla de Pascua, del que se habla poco, el verdadero misterio de la isla de Pascua. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Nos ayudará a nosotros y a los algoritmos de YouTube a entender qué temas te gustan más. Y haremos más contenidos como este de misterio. Bienvenidos a lo nunca contado. ¿Qué le pasa a la isla y qué le pasó a la gente que vive en ella? Basta con echar un vistazo a la isla de Pascua a gran escala para plantearse esta pregunta. Y al pensarlo, nos damos cuenta de que no es fácil encontrar una respuesta clara y convincente. Juzgue usted mismo. Es una isla de forma triangular. Es bastante pequeña, 24.6 kilómetros de largo y 12.3 en su punto más ancho. Es un poco pequeña para el nacimiento de una civilización entera. Pero ese no es el punto. Mire dónde está. Está a una distancia enorme del continente. Son 3.512 kilómetros de la costa de Chile, el país al que pertenece la isla. Esos son cuatro horas de vuelo en un avión de pasajeros moderno. ¿Y del otro lado? Es lo mismo. La masa continental más cercana, las islas Pitcairn, está a 1.931 kilómetros de distancia. No hay nada que decir sobre el norte y el sur. Es solo un vasto océano. Los europeos recorrieron con gran dificultad estas distancias cuando descubrieron América. ¿Y cómo llegaron los primeros habitantes de la isla en la época precolombina? ¿Y lo más importante? ¿Por qué? ¿Qué tenía de especial esta pequeña isla para que los colonos se apresuraran a llegar a ella? Lo que vemos ahora es casi un desierto. Una discrepancia tan grande, por supuesto, dio lugar a muchas versiones fantásticas. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza si te imaginas por un minuto como un seguidor de la llamada historia alternativa? Bueno, por supuesto, la Atlántida. Se ha hundido bajo el agua y la isla de Pascua es el fragmento restante, y todavía hay gente atrapada en él. Todo encaja, excepto que hay una pequeña discrepancia según la leyenda. La mítica Atlántida estaba en el océano Atlántico. La isla de Pascua está en el Pacífico, pero los románticos tienen un argumento rápido y de peso en su opinión. Dicen que el Océano Pacífico alguna vez tuvo su propia versión de la Atlántida, un continente hundido llamado Mu. Sí, así de simple. Mu o Moonland. Sin embargo, ya en el siglo XIX se le dio un nombre tan extraño. El historiador y etnógrafo francés Charles Setién Brasseur de Bourbourg y el arqueólogo estadounidense Augustus Leplongion tuvieron algo que ver en ello. Pero recuerda que la imaginación humana ha dado a cada uno de los océanos de la Tierra, su continente hundido, como tú también sabes, y Adla Muria en el Océano Índico y Arctida y Pervorea en el Océano Ártico. Pero esos son cuentos de hadas. Pero en serio, ¿de dónde surgió una isla en medio del océano? Por la misma razón por la que se formaron muchas otras islas remotas debido a los volcanes submarinos. Pero no te desanimes porque todo depende de tu punto de vista, literal y figurativamente. La isla de Pascua es la cima de una enorme isla volcánica. Estos cráteres de la isla son impresionantes por sí mismos, especialmente si se los ve a vista de pájaro. Pero, ¿qué hay ahí abajo? Si quitamos el océano, resulta que la isla es el cráter de un volcán gigante con una altura desde el fondo de más de 3.000 metros, unos 10.000 pies. Esa es aproximadamente la altura del volcán Etna en Italia o el conocido por todos el Fujiyama en Japón. Todo aquí es muy similar, solo que el volcán es más ancho y más masivo. Se puede comparar con el Kilimanjaro allí en la cima. También hay suficiente para albergar varios asentamientos. Bueno, el origen de la isla en sí no está en duda y la gente no se quedó en ella después de la inundación del mítico continente, sino que de alguna manera llegó allí por sí misma. La pregunta es cómo y desde dónde entender todo. Bueno, deberíamos preguntarnos cuándo fue la primera vez que un europeo navegó hasta esta isla y pudo regresar para informar sobre su existencia. No sabemos exactamente cuando llegaron los europeos por primera vez a la isla de Pascua. Es muy posible que en los siglos XVII y XVIII algunos navegantes se encontraran con este pedazo de tierra, pero no le prestaron mucha atención ni hablaron mucho de él. La aparición registrada de los europeos aquí tuvo lugar el 5 de abril de 1722, cuando una expedición liderada por el viajero holandés Jacob Rogavin vio esta costa y se acercó a ella. Partieron para la historia. La primera evidencia de la existencia en la isla de isleños sorprendentemente amigables y extrañas estatuas enormes fue entonces cuando la isla recibió su nombre. Rogavin tenía la costumbre de nombrar las islas por fechas y eventos que sucedieron o estaban de alguna manera relacionados con el momento del descubrimiento. Entonces, como la isla fue descubierta en Pascua, la llamó Isla de Pascua, aunque los lugareños la llaman Rapa Nui. Sin embargo, la visita fue muy breve y terminó trágicamente para los navegantes y muchos isleños. Sí, ese primer encuentro fue bastante sangriento, pero sus detalles se suman a los misterios de la civilización de la isla oriental. Esto es lo que sucedió allí. Los marineros se llenaron de alegría al ver la isla, pues pensaron que era el continente que habían estado buscando durante tanto tiempo. En la antigüedad, en la Edad Media, los geógrafos supusieron que en algún lugar al sur del Ecuador debía haber un continente entero por descubrir, esperando a sus descubridores. En 1722, una pequeña flota del almirante Jacob Rogabin se propuso encontrarlo, pero llegar a la isla no fue tan fácil. Los barcos navegaron durante tres días a lo largo de la costa norte, esperando a que pasara el fuerte oleaje que les impedía desembarcar en la orilla. Los barcos fueron bajados al agua solo cinco días después, el 10 de abril, y alrededor de un centenar y medio de descubridores desembarcaron en la isla. Así es como describió el primer encuentro con los lugareños. Un participante de estos eventos, Carl Friedrich Behrens, un marinero y soldado de Mecklenburgo, en la actual Alemania, que sirvió como cabo en el barco Rogubén, los nativos se alejaron nadando en el agua por miles. Algunos, con pequeños botes o esquifes, nos trajeron gallinas crudas y asadas, acompañadas de muchas raíces. Mientras estábamos en la playa corrían de un lado a otro como ciervos. Parece que no podía haber ningún problema con una actitud tan amistosa por parte de los lugareños, pero esto es lo que pasó a continuación, según las palabras del varón. Por alguna casualidad, uno de los nativos que se encontraba a bordo de los barcos, recibió un disparo. Esto debió causar una gran consternación entre ellos, porque inmediatamente todos se lanzaron al agua, y algunos nadaron hacia la orilla, pero otros se marcharon en sus esquifes con toda la prisa posible. Entonces, con 150 hombres, tanto soldados como marineros, nos dirigimos a tierra en nombre de Dios, y entre ellos estaba nuestro propio almirante, quien me dio el mando de una sección del grupo. Fui el primero en poner un pie en la isla al desembarcar. Los habitantes nos rodeaban en tal multitud que apenas podíamos pasar, de modo que tuvimos que abrirnos paso a la fuerza entre ellos. Sin embargo, no les hicimos ningún mal, sino que les regalamos un trozo de lino estampado de colores alegres, de entre 50 y 60 libras de largo, que midieron en brasas más de 100 veces. También distribuimos adornos de coral, pequeños espejos, etc., por lo que podían estar seguros de que éramos sus amigos. Estas descripciones desgarradoras provocan un nudo en la garganta y lágrimas en los ojos. Así es como puede ser el primer contacto, y todavía soñamos con hacer contacto con extraterrestres. Otros varones dirán más de una vez que se quedaron atónitos por la amabilidad de los nativos, a pesar de que ellos, los invasores, mataron a varias docenas de lugareños en el curso de este, por así decirlo, conocimiento. El desembarco también fue una tragedia para la flotilla de Rogavin. Uno de los barcos se hundió en aguas turbulentas. La expedición perdió aproximadamente la mitad de sus Méndez, y la isla en sí resultó una decepción, ya que buscaban un continente entero. El famoso Capitán Cook, que apareció aquí medio siglo después, en 1774, contó más detalles sobre la isla. Por desgracia, tampoco estuvo allí mucho tiempo. De lo contrario, por supuesto, habríamos obtenido mucha información valiosa. Además, los isleños se quedaron abandonados a su suerte durante un tiempo, como vemos incluso en los países más poderosos del mundo en ese momento. La civilización europea, con su sed de descubrir nuevas tierras, pudo visitar esta isla solo dos veces en medio siglo, y eso con enormes problemas. Y nuevamente tenemos que volver a la siguiente pregunta. ¿Cómo llegaron a la isla de Pascua los primeros habitantes que crearon toda una civilización original? Muchas generaciones de arqueólogos, historiadores y antropólogos se han preguntado sobre esta cuestión. El legendario arqueólogo y viajero noruego Thor Heyerdahl trabajó mucho en esta dirección. Su teoría, a la que se adhirió durante toda su vida, era que los habitantes de América del Sur viajaron hacia el oeste en sus balsas desde el continente. Para demostrarlo personalmente, Heyerdahl realizó su asombroso viaje en una balsa con Tiki, con otros cinco héroes como él. Heyerdahl escribió un libro fascinante sobre este tema, El viaje de con Tiki, en el que demostró de forma convincente su teoría. Después Heyerdahl vivió casi un año en la isla de Pascua, y escribió otro libro, no menos maravilloso, titulado Aku Aku. El libro se convirtió en un bestseller mundial. El autor recopiló una gran cantidad de datos que, a su parecer, respaldaban su teoría. Se trata de las mismas plantas que crecen en América, la similitud de las estatuas con las de las civilizaciones precolombinas americanas, y mucho más. Pero, para gran pesar de los admiradores de este hombre indudablemente excepcional, su teoría fue luego literalmente destrozada por otros científicos. Hoy en día, la mayoría sostiene la idea de que fue exactamente lo contrario. La gente llegó a la isla de Pascua desde el oeste, y eran polinesios. A favor de esta versión hablan muchos más hechos, directos e indirectos, y es menos contradictoria. Al fin y al cabo, se sabe fehacientemente que los polinesios eran grandes navegantes. Incluso desarrollaron desde cero su sistema de navegación, que utilizaron durante miles de años para garantizar largos viajes de miles de kilómetros a través del océano pacífico abierto. Los polinesios establecieron contacto con casi todas las islas dentro del vasto triángulo polinesio, utilizando canoas con estabilizadores o de doble timón. Las grandes distancias siempre fueron para ellos un punto de partida, no un desafío. Solo hay que observar esas pequeñas islas habitadas dispersas en el Pacífico, para darse cuenta de eso. Pero hay otro punto aquí. ¿No pensaste que faltaba algo en esta historia de la búsqueda científica de una respuesta a la pregunta de dónde vinieron los humanos de las islas? Un detalle técnico. Aquí hay una pista. No habría sido más fácil preguntar a los habitantes de la isla de Pascua de dónde venían. Ahí es donde mucha gente romperá el patrón. Aquellos que nunca han estudiado personalmente el tema de la isla de Pascua. Sobre todo lo saben por imágenes como esta. Es decir, estatuas de piedra y ni un alma alrededor. Se arraiga involuntariamente la opinión de que la isla está deshabitada y solo la visitan turistas y científicos. Pero, en realidad, la isla está bastante habitada. Así decían los habitantes de la isla de Pascua que su gran antepasado, Jotumatua, llegó en varios barcos enormes con sus amigos, familia, animales y semillas para futuras cosechas. Venía del oeste de la isla que los habitantes de la isla de Pascua llamaban Iva y navegaba todo el tiempo hacia el amanecer. Es decir, hacia el este. Aquí. Sin embargo, en una de las versiones de estas historias y leyendas surge de inmediato algo emocionante. Resulta que cuando Jotumatua, con toda la multitud de asistentes, navegó hasta aquí en la isla, su hermano ya lo estaba esperando. Sí, su hermano. Así que resulta que su hermano había viajado aquí antes y Jotumatua sabía a dónde iba. Después de simplemente decidió adentrarse en lo desconocido. Sabemos que en las Islas Marquesas hay varias islas cuyo nombre incluye la palabra Iva. Así que esta versión encaja perfectamente en la hipótesis occidental sobre el origen de los nativos de la isla de Pascua. Bueno, sobre el primer misterio, los científicos todavía tienen algún tipo de acuerdo, aunque sea inestable. Pero acuerdo. ¿Pero qué pasa con el segundo misterio? Dos estatuas. Bien, quienes fueron los creadores de estas legendarias estatuas y de dónde vinieron, no sabemos casi nada sobre ellos. Esas personas se fueron hace mucho tiempo, pero las estatuas permanecieron. Y hay muchas más preguntas sobre ellas de las que podrían parecer a primera vista. ¿Cómo las hicieron los nativos? ¿Y cómo movieron estos bloques? ¿Por qué hay tantas de ellas? ¿Por qué se hicieron en primer lugar? ¿Y por qué son tan extrañas? Especialmente ese último punto. Todas estas estatuas son realmente extrañas. Hay algo en ellas que no es del todo terrenal. Mucha gente ha tenido estos pensamientos y se han desarrollado muchas teorías pseudocientíficas basadas en ellos. Ahora aclararemos lo que se puede aclarar y no devaluaremos lo que los científicos aún no han podido aclarar. Primero, aclaremos la escala del fenómeno. Recordemos que si no te interesaba específicamente el tema, seguramente habrás visto este grupo de estatuas y un par de otros hermosos ángulos donde solo sobresalen del suelo cabezas de piedra. En muchos sentidos, estas cabezas se han convertido en un símbolo aún más reconocible de la isla de Pascua que las estatuas de tamaño natural. E incluso surgió el mito de que así es como lucen todas las estatuas de la isla. Y algunas fuentes presentaron las recientes excavaciones que revelaron los torsos de las estatuas como una sensación. De hecho, las imágenes del sitio de excavación pueden llevar a tales pensamientos a muchos que recién comienzan a interesarse por el tema, pero es mucho más prosaico que eso. Las excavaciones se llevan a cabo durante años. El trabajo fue dirigido por la reconocida arqueóloga Joan Van Tilburg, quien es ampliamente considerada como una de las principales expertas mundiales en estatuas de la isla de Pascua. Trabajando en estrecha colaboración con la comunidad de la isla oriental, la científica compiló una lista, descripción y catálogo de todas las estatuas de la isla. Según la propia investigadora, la idea de que las estatuas de la isla de Pascua solo tienen cabezas se debe a que las fotografías reconocibles suelen captar solo 150 esculturas, las mismas que están enterradas en el suelo a la altura de los hombros o del cuello. ¿Por qué el peso y el tamaño importan tanto y plantean tantas preguntas? Porque los Moai fueron colocados alrededor de la isla como si estuvieran destinados a protegerla de los invasores y de alguna manera fueron trasladados a estos lugares a grandes distancias. ¿Cómo? ¿Cómo es posible esto sin grúas modernas? La pregunta se agrava por el hecho de que los Moai se hicieron primero trabajando rocas de piedra. Solo entonces, las estatuas terminadas fueron transportadas de alguna manera desconocida al lugar de instalación. Esto es bien conocido porque el lugar de producción de los Moai no es un secreto. Quedó claro en cuanto se empezó a explorar la isla. La gran mayoría de los Moai fueron tallados en la cantera del volcán Rano Raraku. Aquí en la isla había, y todavía hay, depósitos gigantes de Toba Tacolita. Se trata de una roca volcánica que, a diferencia del basalto, es mucho más suelta y fácil de manipular. También hay Moai de basalto, pero son una minoría por razones obvias. La roca es demasiado dura. Uno de los Moais mejor conservados se encuentra ahora en el Museo Británico. Durante mucho tiempo, no quedó claro cómo era posible arrastrar una estatua de piedra gigante durante varios kilómetros sin tractor y sin dañarla. El observador atento se preguntará, ¿no habría sido más sencillo arrastrar primero la pieza de piedra hasta el lugar de instalación de la futura estatua y luego empezar a tallarla? Al fin y al cabo, ¿se pueden arrastrar las piedras sin temor a que se agriete la estatua y se pierda un largo y duro trabajo? Es una gran pregunta que se plantearon los investigadores, pero no encontraron la respuesta. Los nativos de la isla de Pascua no tenían ni idea, así que los científicos decidieron que tenía algún significado sagrado y la pregunta quedó en el aire. Pero la pregunta principal seguía siendo, ¿cómo se arrastraron estas estatuas por la isla? Se hicieron muchas suposiciones, a veces absolutamente fantásticas. Bueno, en realidad la situación es casi fantástica. Algunos investigadores creen que se movieron horizontalmente, hicieron patines de madera, colocaron la estatua sobre ellos y la arrastraron más lejos. También se suponía que debajo de los patines hicieron un tablón de madera y eso facilitó mucho el trabajo. Pero también había una versión de que las estatuas se movían en posición vertical. Lo indicaban muchos signos obvios, al menos el hecho de que ya en la cantera algunas de ellas se levantaron verticalmente. Aquí nuevamente podemos pensar en tomar el camino fácil y preguntar a los lugareños cómo fue realmente. Y esto es casi lo primero que le vino a la mente a Thor Heyerdahl, que era muy amigable con los isleños. Solo que la respuesta lo decepcionó un poco. Los lugareños dijeron que las estatuas simplemente caminaban solas. Sí, simplemente caminaban hacia donde tenían que ir. La respuesta podría haber sido tomada como una broma por algún gracioso mandeble local, pero luego resultó que muchos isleños pensaban así en serio. Y entonces Heyerdahl pensó, tal vez los lugareños no estén tan equivocados. No, por supuesto que no creía en la versión mágica. Pero él supuso que al envolver una cuerda alrededor de la cabeza de la estatua y otra alrededor de la base, los isleños podrían hacer avanzar el Moai girándolo y balanceándolo de un lado a otro. Estos movimientos son más o menos similares a los que utilizamos para mover un refrigerador. Cuando movemos alternativamente cada lado unos centímetros, es necesario inclinarlo hacia un lado y hacia adelante para que descanse en el suelo solo en una esquina. Girarlo horizontalmente en la dirección requerida. Ponerlo de lado y repetir esto hasta que el refrigerador llegue a donde debe estar. Usando este método, un equipo experimentado podría mover la estatua unos 200 metros diarios. Thor Heyerdahl y el ingeniero checo Pavel Pavel decidieron hacer el mismo truco con la estatua Moai, o mejor dicho, con su modelo de hormigón. Probablemente ya hayas adivinado que tuvieron éxito. Más tarde, muchas personas realizaron experimentos similares. Todo lo que se necesitan son tres cuerdas fuertes y un par de docenas de personas también fuertes, y la estatua sigue caminando. Estos experimentos prácticamente pusieron fin al debate sobre cómo, pero todavía quedan algunas preguntas sobre el porqué. No olvidemos que estas estatuas son muy extrañas. Durante mucho tiempo, se creyó que las estatuas de la isla de Pascua no tenían ojos. De hecho, tienen cuencas oculares vacías. Al principio, esto se explicaba por algunas supersticiones y prejuicios. Después de todo, en muchas culturas los ojos son algo especial en el cuerpo humano y también en nuestra cultura moderna. Los ojos tienen un significado especial, no sin razón. Dicen que los ojos son el espejo del alma. En algunas culturas, incluso se hacían muñecas para niños sin ojos. Se creía que si se dibujaban o añadían ojos a la muñeca, ésta podía cobrar vida y adquirir un alma. No es un juguete, para decirlo sin rodeos. Así que la idea era que los Moai no tenían ojos por alguna razón. Esta teoría existía hasta que los arqueólogos descubrieron unos extraños trozos de coral con forma redondeada cerca de las estatuas. Durante las excavaciones, el arqueólogo belga Henri Lavacheri fue el primero en notarlos. Pero nada le indicó nada que pudieran tener algo que ver con los ojos. Los corales se usaban a menudo para pulir la superficie de la piedra tallada y alisar las estatuas. Y el mismo muñeco Thor Hair adivinó su propósito. En 1955 fue el primero en hacer esta suposición. Y tenía razón. Resultó que los nativos hicieron las estatuas, los ojos de coral blanco y las pupilas negras sirvieron como piezas de obsidiana. Por cierto, en las fotos modernas de estatuas con ojos, no es que sea completamente nuevo, pero sigue siendo una restauración. Los ojos que se cayeron de algunas estatuas fueron colocados de nuevo a mano. Grandes sombreros de piedra en las cabezas de algunas estatuas plantean preguntas separadas. Se llaman pukao en el idioma local. Parece como si estuvieran especialmente pintados de un color rojizo. De hecho, originalmente estaban hechos de una escoria volcánica de color rojo claro diferente, que se extraía en un solo lugar, en la parte suroeste de la isla. ¿Para qué eran necesarios estos sombreros? Nadie lo sabe, con certeza. Solo hay versiones. Lo que sí se sabe con certeza es que el pukao no apareció al mismo tiempo que las estatuas, sino que se les colocó sobre la cabeza en los siglos XV y XVII, decenas o incluso cientos de años después de que se hicieran las estatuas. Y, como es característico, no todas, sino solo algunas. Y hay una versión bastante convincente, lo cual encaja bien con lo que simbolizan las estatuas en general. Finalmente, hemos llegado, si no a la pregunta principal, al menos a una de las más interesantes. ¿A quién o qué representan estas estatuas? ¿Y por qué los antiguos isleños las produjeron en tales cantidades? ¿Has notado que las estatuas son diferentes en tamaño y en físico y rasgos faciales? Una de las versiones más convincentes. Dice que no son simplemente estatuas de piedra sin rostro, sino que están conectadas de alguna manera con los antepasados del pueblo Rapa Nui. Y eso suena fascinante, con antepasados bastante específicos. Probablemente cada estatua Moai es una encarnación de piedra de un antepasado muerto. Podría ser un antepasado muy específico, con un nombre, una familia, algo de vida propia. Y, por supuesto, su aspecto característico es asombroso. Pero, ¿quién sabe? Tal vez en la isla de Pascua veamos alrededor de mil monumentos de personas reales que alguna vez vivieron. Hicieron estatuas de sus antepasados y los adoraron exactamente por la misma razón que muchas otras culturas lo hicieron. Y este punto se cruza con la pregunta de por qué es necesario poner sombreros rojos de pukao en algunas estatuas. Al parecer, algunos antepasados de alguna manera se distinguieron de una manera específica después de su muerte. Al fin y al cabo, ya eran una estatua de piedra. Recuerde, los pukaos se colocaron en las estatuas muchos, muchos años después de que se hicieran las estatuas. Tal vez esos antepasados escucharon las oraciones y les concedieron un año fructífero o alguna otra bendición por la que fueron honrados con tal gratitud simbólica. Pero los antepasados no siempre fueron favorables. Y un día sucedió algo en la isla que para un ecosistema tan cerrado, puede considerarse el verdadero fin del mundo. Sin exagerar. Y tiene paralelos inquietantes con todo nuestro planeta y la humanidad. ¿Dónde se fue todo? Probablemente no hayas notado otra rareza en nuestra historia. Es realmente imperceptible. ¿Recuerdas cuando hablamos de las versiones de transporte de las estatuas? Había una versión con patines de madera y una plataforma de madera. Bueno, mira esto. ¿Ves madera aquí? Efectivamente. Si miras la isla desde una vista aérea, puedes ver que no hay muchos árboles en ella. Para decirlo sin rodeos, no es que no haya árboles en absoluto, pero la mayoría ya han sido plantados en la actualidad. Y en el pasado, la isla era de hecho como un campo de golf. Entonces, ¿por qué los investigadores creen que las estatuas se movían sobre patines y plataformas de madera? Después de todo, dada la cantidad de estatuas y el rápido deterioro de la madera, el consumo de madera tendría que ser a escala industrial. O quizás hubo bosques en la isla de Pascua, pero ¿a dónde fueron? Los científicos relacionan directa o indirectamente estas preguntas con otra rareza de la isla de Pascua, que no se suele discutir. La pregunta no es sólo cómo y por qué la gente hizo y movió estas enormes estatuas, sino también por qué dejaron de hacerlo. Con la ayuda de la datación por radiocarbono, los expertos pudieron descubrir que las estatuas comenzaron a aparecer en la isla alrededor del año 1250 después de Cristo. Y luego, el proceso se detuvo de repente alrededor del año 1500 aproximadamente. Los creadores de las estatuas simplemente dejaron sus cinceles de piedra donde los habían usado por última vez, y sólo una cuarta parte de todas las estatuas se instalaron donde estaban planeadas. La mitad se dejó en la cantera, mientras que otras fueron abandonadas. A mitad de camino, el proceso se detuvo tan repentinamente que aún no hay una explicación clara. Parece como si alguien hubiera sacado un enchufe de la toma de corriente. Se encendió un control remoto y se apagó todo. Esas son las asociaciones que me vienen a la mente. Y por supuesto, esto echa más leña al fuego de los fanáticos de la historia alternativa. Esto incluye a los extraterrestres con su contacto paleolítico. Es cierto que este es un caso en el que es difícil encontrar una explicación verdaderamente racional y aún no hay consenso sobre por qué sucedió de manera tan dramática. Pero hay una versión muy plausible que resumiremos al final del video. En cuanto a los hechos, no las versiones, sino simplemente los hechos en sí, surge la siguiente imagen. Cuando la primera expedición de europeos, liderada por Jacob Rogabin, llegó a la Isla de Pascua en 1722. Los nativos solo adoraban las estatuas, pero no las construyeron. No las habían hecho durante 200 años. Y cuando el famoso James Cook navegó hasta aquí medio siglo después, en 1774, se encontró con un panorama sombrío. Esta isla, antaño próspera, estaba en mal estado. La mayoría de los campos estaban abandonados y los que aún estaban bajo cultivo producían una cosecha exigua. Los lugareños vivían en la pobreza y la mayoría de las estatuas yacían en el suelo. En tan solo 50 años, incluso los restos de la asombrosa, extraña y misteriosa civilización que había descubierto Rogabin se habían convertido en un puñado de personas hambrientas y miserables. Incluso sus dioses de piedra yacían derrotados. Existe una teoría sobre por qué las estatuas Moai fueron arrojadas de sus pedestales. Probablemente los habitantes sufrieron continuamente nuevas desgracias, malas cosechas, desaparición de tierras cultivables, guerras y disputas. Todo esto, tarde o temprano, los llevó a una amarga decepción con sus antepasados deificados que no pudieron o no quisieron ayudarlos. Enfadados, desesperados y amargos resentimientos, los Rapa Nui derribaron las estatuas e incluso les sacaron los ojos de obsidiana coral. Lo más triste es que eso ya no los ayudó. Las siguientes generaciones de isleños se enfrentaron a nuevas dificultades. ¿Qué pasó con la gente después? No fue más fácil. En el siglo XIX, el comercio de esclavos todavía prosperaba y los comerciantes codiciosos se habían abierto camino hasta esta remota isla. La población local fue sometida a ataques literalmente devastadores desde el continente. En 1862, la isla fue atacada por traficantes de esclavos peruanos, quienes capturaron y llevaron a 900 personas a las minas de guano en el desierto de Atacama, incluido el último rey Ariki. El guano son los restos descompuestos naturalmente de los excrementos de las aves marinas. En aquellos tiempos, servía como un valioso nitrógeno, fósforo, fertilizante y materia prima para la fabricación de pólvora y TNT. El trabajo esclavo mantuvo el costo de la extracción al mínimo. Algún tiempo después, otros 300 habitantes fueron capturados y llevados a la isla de Tahití para trabajar en las plantaciones. No solo los nativos de la isla de Pascua, sino incluso los misioneros que vivían allí, huyeron de la posterior invasión de especuladores inhumanos. Todos huyeron desesperados al archipiélago de Gambir que se extiende al oeste de la isla. La pérdida de población fue devastadora. En un corto periodo de tiempo, entre 1862 y 1877, el número de habitantes de la isla se redujo de 2.500 a 111. Como dijimos al principio del vídeo, la isla de Pascua no está deshabitada en absoluto en la actualidad. Según el censo de 2017, viven en ella unas 7.700 personas. Y, sorprendentemente, aproximadamente la mitad de ellos son descendientes de ese mismo pueblo Rapa Nui. Sí, así es. Aunque no se puede decir que haya sido un final feliz, el pueblo Rapa Nui no ha desaparecido sin dejar rastro, sino que sigue vivo. Estas personas viven vidas modernas y comunes como otros pueblos de Sudamérica. Y eso es algo bueno, no malo. Después de todo, sus antepasados sobrevivieron a un fin del mundo localizado pero muy real. Y eso, como sabéis, no es ninguna broma. Pero, ¿qué pasó con los árboles? El verdadero misterio de la isla de Pascua. El famoso viajero Jean-François Laperouse, que llegó a la isla en 1786, vio la devastación y la decadencia y formuló algunas teorías sobre lo que allí ocurrió. Especuló sobre ello en sus notas y mencionó árboles que los habitantes tuvieron la imprudencia de talar en tiempos muy antiguos. Según Laperouse, la dejadez y la mala gestión de la población fue la causa de la decadencia de la isla. Y hay motivos para creer que Laperouse tenía razón en su evaluación despiadada pero acertada de la miopía e irresponsabilidad de los antiguos habitantes de la isla de Pascua. Los arqueólogos modernos han encontrado muchas pruebas de que los Rapa Nui realmente destruyeron su propio hábitat con sus manos en el apogeo de la civilización. La isla de Pascua estaba cubierta de un denso bosque de árboles y palmeras. Pero generación tras generación, los indígenas la fueron destruyendo poco a poco. Esto se puede explicar en parte por motivos de supervivencia. Los bosques fueron talados para obtener tierras de cultivo. La madera se utilizó como material de construcción para viviendas y barcos, o para transportar estatuas en el mejor de los casos. Pero ¿por qué Atenea en el mejor de los casos? ¿Hubo un peor caso? Sí, lo hubo. Al parecer, los isleños simplemente quemaron una gran cantidad de madera. Los arqueólogos han encontrado una capa de ceniza y carbón en el suelo casi por toda la isla. Esto no se puede explicar con ningún tipo de hoguera para fines domésticos. Parece más bien algún tipo de sacrificio. No está del todo claro. O simplemente un uso. Los isleños no se dieron cuenta de que al destruir el bosque para obtener tierras de cultivo, estaban alterando el equilibrio ecológico. Tarde o temprano, sin una barrera como el bosque, las lluvias arrastrarían el suelo fértil hasta el océano. Eso es exactamente lo que sucedió. Los Rapa Nui talaron el bosque para los campos, dejándolos sin campos forestales. Y ahí está la razón por la que los Rapa Nui dejaron de hacer estatuas. Podría ser una combinación de factores. Con el tiempo, la isla de Pascua se convirtió en un lugar con una gran demanda de recursos. Además de años de disputas que se volvieron cada vez más intensas a medida que luchaban por la disminución de los recursos y el surgimiento de nuevos cultos, los nativos parecían tener la esperanza de que los nuevos dioses fueran mejores que los antiguos. Sea como fuere, las raíces de la decadencia de la civilización de la isla de Pascua están inexorablemente arraigadas en la ecología. Existen diferentes versiones del momento exacto en el que los habitantes de la isla pasaron el punto de no retorno en el camino hacia la catástrofe ecológica que aplastó la civilización. Los datos precisos son esenciales para la ciencia, pero hay algo más que es crucial para nuestra comprensión. La isla de Pascua se compara a menudo con un planeta separado. Es muy remota y aislada del resto del mundo. Y los paralelismos entre todos nosotros y nuestro planeta son muy reveladores. Y lo que nos importa es el legado de esta civilización perdida, su verdadero misterio. Ese misterio reside en la pregunta, ¿en qué estaba pensando el habitante de la isla de Pascua cuando cortó el último árbol? No nos queremos despedir sin antes darte las gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video y no lo olviden, nosotros somos lo nunca contado.